Hoy le dice por acá viejón, ánimos en mamón, becerro Jesús Urias para todos ustedes Iba montado en su cuaco, lo acompañaba a su perro Se empinaba la botella, recordaba que en su encierro informaron que en su casa Casi a diario había un entierro Nomás pensaba y pensaba, no se explicaba el asunto Otro trago se aventaba, regresaba al mismo punto Como es que había tanto entierro Si no había ningún difunto Apurando a su caballo con las esuelas de hierro Iba llegando al corral, estaba bajando el cerro No pudo dañar la vaca Porque se mamó el becerro Casi llegando a su rancho, Macario tomó un ataco Abrió la puerta de atrás, se puso verde el carajo Su compadre estaba arriba Su mujer estaba abajo Con el cuchillo en la mano, sentía que le hervía la sangre Le cortó los dos al vato, al perro le quitó el hambre Y le dijo a su mujer Es todo tuyo el compadre Maldiciendo a su mujer Macario se fue pa'l cerro Fentándosela al compadre Aquel que le puso el cuerno Supo que de los amigos El mejor siempre es el perro Y quedamos por acá con uno Fierro a uno